En otros temas, en Juliaca, los heridos del despiste de un bus en la provincia puneña de Sandia se recuperan poco a poco. La mayoría son estudiantes de un centro educativo que se aprestaba a participar de un desfile. El hospital de Juliaca arribaron varias personas que resultaron heridas durante el despistaje de un bus a un abismo en la provincia de Sandia. Este accidente dejó como saldo la muerte de siete personas, Zenaida Acondoria Pasa, José Son Coquilla, José Panca Quispe, Gisela Choque Cuno y Diana Mamán y Quirós. Ingresaron al loso comio para ser internados, pues sufrían diversos golpes y fracturas. La mayoría de heridos eran adolescentes. Mientras tanto, otros cuatro heridos también fueron trasladados hacia la clínica americana de Juliaca. Allí fueron internados, entre ellos Jimena Mamán y Cora, de 35 años, Sandra Mamán y Ampuero, de 14 años, y Iber Isaac Chipana Gutiérrez, de 15 años, debido a su estado de salud delicado. La mayoría de los heridos son estudiantes del Colegio César Vallejo del sector de Quiquira, ubicado en el distrito de Inambari, y se dirigían al centro poblado de Alto Inambari para participar de un desfile. Según se supo, el chofer del vehículo se encontraba en estado de ebriedad. Por otra parte, Janet Zapada Guillén, consejera regional de Sandia, ha demandado que el Seguro Integral de Salud, el CIS, cubra todos los gastos de recuperación de los heridos, pues no cuentan con recursos económicos. Mire, lo que nosotros vamos a, en estos momentos, hacer el trámite del CIS, ¿no? Necesitamos que las redes de San Román coberture todos los gastos.